Centro Técnico Hernández, barrio La Primavera, calle principal del semáforo de Texaco, cuadra y media hacia adentro, y media cuadra antes de la escuela Marcelino Pineda López en Choloma Cortés. Ya están abiertas las matrículas. Cupo Limitado ofrecemos cursos de mecánica automotriz, mecánica industrial, barbería, refrigeración, electricidad, cocina, corte y confección, pastelería y repostería, alta costura, computación, soldadura, inglés, electrónica, circuitos de mando, mecánica de motos, diseño gráfico, enfermería, instructor. y auditor de maquila, reparación de celulares, jornadas mañana y tarde, horarios disponibles presencial de lunes a jueves, a distancia, sábados y domingos, maestros altamente calificados, supérate con nosotros, llama al noventa y ocho doce, noventa y ocho ochenta y siete, noventa y cinco, veintiocho, cincuenta y nueve, diecinueve, Centro Técnico Hernández. ¡Gracias!